Abogados insistieron en la urgencia de digitalizar la justicia en Veracruz, pues se siguen acumulando expedientes. Sergio López Ramírez, vicepresidente del Colegio de Profesionales del Área Jurídica Inmobiliaria y Contable, señaló que desde la pandemia hay procesos que se mantienen detenidos, y hasta que no se implemente la justicia digital, no habrá avance. Se sigue rezagando el cúmulo de expedientes por lo de la pandemia y el servicio que se ha estado todavía dando, no al 100%. Entonces, yo creo que ahí se tiene que buscar ya implementar una justicia digital, que la verdad ayudaría mucho. Es una fuerte inversión, lo sabemos, sin embargo, esto va a generar que se evite este atraso, ese acumulamiento de expedientes. Sería mucho más breve el proceder legalmente y evitaríamos en lo futuro ese acumulamiento de expedientes. El abogado destacó que se mantienen las carencias y deficiencias en Ciudad Judicial de Veracruz. A pesar de efectuar sugerencias al Poder Judicial, las condiciones siguen igual. Hay deficiencias en lo que es el ámbito material del inmueble, y lo principal, ¿no? Hay deficiencias en el aspecto de la impartición de justicia vía electrónica, que es lo que queremos. Queremos una justicia digital, es lo que necesitamos. Siempre tenemos la esperanza, nosotros como abogados buscamos ante las autoridades que esto se mejore. Sin embargo, el proyecto está parado en el Congreso, es el que debe de aprobar la justicia digital, para que se etiqueten los recursos. Llamó al Poder Judicial a atender los atrasos y garantizar una correcta impartición de justicia en la entidad veracruzana. Bogarreyes en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales.